Bueno, estamos acá con los profesionales de Hacienda, secretario de Hacienda, subsecretario de Hacienda y directora de Hacienda para presentar lo que ayer fue enviado al Consejo Deliberante que es la ejecución presupuestaria de 2011, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que se fue ejecutando durante el año pasado, que como manda la ley orgánica, para esta época se envía al Consejo para su revisión y aprobación. Por supuesto la ejecución tiene que ver con lo que se envía todos los años entre noviembre y diciembre, también el octubre, es decir, el presupuesto municipal que se envía y que se aprueba para el año siguiente. Ahora ya estamos sobre la parte de ejecutar. El total de recursos fue de 63.766.848 pesos y el total de elevaciones 59.915.286. O sea que, primero, se obtuvo en materia de recursos el 98% de los presupuestados y se ejecutó, o sea, se invirtió un 86%. De esto, digamos, el significado son dos cosas. Que el presupuesto fue armado desde una perspectiva totalmente realista, o sea, lo que se estimó recaudar fue lo que en definitiva se recaudó y por el otro lado que hubo, digamos, que fue totalmente equilibrado inclusive con unos millones de superávites. Esto siempre, o sea, un superávit de 3.850.000.500.000 pesos. Esto significa también que hemos cumplido este objetivo que nos trazamos desde el año 2003, que es tener todos los años un presupuesto equilibrado, que no tenga déficit, que tenga equilibrio o a los sumos superávit, no generar nueva deuda y además pagar la deuda que habíamos heredado, que en su momento era de cerca de 10 millones de pesos, que por supuesto se va cada vez pagando más. Vamos a ver primero la composición de los recursos. Recordemos que los recursos los registramos según los ejecutados, o sea, lo efectivamente ingresaron a la municipalidad. Tenemos tres componentes grandes, que son los recursos corrientes, o sea, los que tienen carácter habitual. Ahí hablamos de recursos propios como de recursos provenientes de la coparticipación. En este caso son, integran el 76% del total de recursos del municipio, tenemos un 1% de recursos de capital y un 23% de recursos provenientes del financiamiento. Lo que es financiamiento, conceptualmente, estamos hablando de los fondos gestionados ante la Nación, puntualmente. O sea, los fondos que no tienen ningún tipo de reintegro posterior, sino que son ingresos para el municipio para financiar obras, pero que luego no tienen una devolución. Sí, en ese sentido me parece que es importante, sobre todo porque, bueno, estamos concejales y frente a manifestaciones de algunos concejales de la oposición respecto al tema dinero, inversiones, gastos. Yo creo que parece, digamos, increíble tener que aclarar algunas cosas, ¿no? Pero, digo, hemos gestionado y obtenido dinero para Cañada de Gómez en materia de obras y de otras cuestiones que creo que está a la lista de todo, pero solo para recordar, ¿no? Cerca de 40 millones de pesos, un fondo no reintegrable para la obra del Arroyo, 10 millones y ahora tres más para el conducto de Moreno. Todo dinero que viene de Cañada se invierte en Cañada y que es y no significa, significa, digamos, sin devolución. La obra de cloacas de lo que es el barrio de las Piletas, 2 millones de pesos. La obra de todo aquel sector que es de alrededor, digamos, de 600 mil pesos fue lo que se hizo por cooperativa. 400 mil pesos, un poco más no recuerdo exactamente de lo que es la Casa del Bicentenario. Solo para recordar algunas, ¿no? Cuatro millones de pesos, no, más de cinco millones de pesos fue todo el encauce del Arroyo de los Selvos, digamos, que vino justo con el acceso de la autopista, que realmente es cuánto costó, no tengo ni idea, pero estaba dentro de la obra de lo que es autopista. Caminos Aredaños, que tenemos ejecutado un millón y medio, más o menos, pero bueno, el monto del convenio es bastante más. También son obras que, o sea, si entramos a sumar debemos estar cerca de los 50 millones de pesos que hemos, no más, más, porque cerca de los 60 millones de pesos que hemos conseguido para distintas obras, emprendimientos. Ahora lo de algo activa, lo de algo activa son 3 millones de pesos que el Ministerio de Agricultura transfiere, que son transferidos a los organizadores. Pero bueno, un poco la duda era para qué se usan.